Comienza la toma de los maestros a Bogotá, convocada por PECOE. Horarios, recorridos y cierres viales por las marchas en la capital. Son varios los puntos de concentración para las movilizaciones convocadas por PECOE, en protesta contra el proyecto de reforma educativa que se discute en Cámara y Senado. Para el 17 de junio se convocó la toma de Bogotá por parte de PECOE, como parte de un paro del gremio de docentes en protesta contra la reforma educativa, que se discute en el Congreso de la República. El presidente de PECOE, Domingo Ayala Espitia, convoca a la gran toma de Bogotá el lunes 17 de junio, y a continuar en todas las acciones en el marco del paro nacional permanente en defensa de la educación pública y de la profesión docente. Vamos a las calles. Es uno de los mensajes que, a través de X, ha publicado el sindicato. Estos son algunos de los puntos de concentración. Universidad Nacional Colegio Manuela Beltrán Colegio Enrique Olaya Hered Sena, sobre la avenida Primero de Mayo, con tren. Enrique Olaya Hered 2